¡Inés! ¡Carmen! ¡Ah! ¡Inés! ¡Ah! ¡Ah! Estoy tan cansada de este carruaje. Creí que cumpliría 80 años antes de llegar a California. ¿Estuviste en la Ciudad de México? ¿Has visto el Palacio del Virrey? Sí, lo vi. Espera, ¿estás aquí sola? ¿Dónde está Diego? ¿Acaso no ha regresado de España? Diego no se ha levantado aún. Lo conoces. Es un dormilón desde que nació. Recuerdo perfecto el día que me hizo este brazalete, Chumash. Sí, recuerdo muy bien ese día también. Te caíste del caballo por culpa de una de sus ridículas y tontas mascotas. Mi padre casi corta a mi hermano en pedacitos. Oh, Diego. Era un peleador y no temía nada. Odiaba solo estar encerrado leyendo libros. Y también era muy guapo. La verdad, Diego ha cambiado un poco. No digas nada. Me gustan las sorpresas. Hola. Padre. Diego, buenas noticias. Acabo de ver a Don Luis. Su hija Carmen ha regresado. ¿Carmen? ¿Y cómo está? Pregúntale tú mismo. Tú y yo iremos a hacerles una visita. ¿Te parece bien que hagamos tu boda después de la cosecha? Así lo haremos. Será la unión de dos grandes familias y un momento histórico en California. Ah, espera. Apenas acabo de regresar de España. ¿No crees que es muy pronto para hablar de matrimonio? ¿Acaso no quieres casarte? Está bien. Empezaremos con la fiesta de compromiso. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! Sargento, la especialidad del día. Pez espada. ¿Escuchó eso, González? Carlos tiene pez espada en el menú. Bien, soldado. Vaya a inspeccionar los establos mientras yo... inspecciona el pez espada. ¡Pero, sargento! ¡Nada de peros, cabo! Esos establos deben estar perfectamente limpios. García. Señor. Sí, capitán. ¿Sigue interrogando a los locatarios? ¿Ha encontrado a alguien que le diga dónde está el zorro? Aún no he encontrado a alguien que sepa algo, capitán. Bueno, pregúntele a todos. Seguramente alguien sabrá algo, ¿no? Ah, ya sé. Preguntaré a todos los empleados y clientes de la posada. ¡García! ¡García! ¡Cepille duro, sargento! Estos establos deben de quedar muy limpios. Ese hombre. Arréstenlo para interrogarlo. Yo lo interrogaré. Sí, señor. ¿Por qué? ¿A dónde me llevan? ¿Me arrestarán? El ejército se convirtió en una desgracia desde que me fui. Ah, monasterio. ¿Cuándo dejará de atormentar a las personas en esta ciudad? ¡Ay, cómo detesto al capitán! Inés, ¿has escuchado hablar del zorro? Más que escuchar. De hecho, lo vi la primera vez que apareció en público. Tienes suerte. Don Luis, no estaba enterado que su hija regresó a la ciudad. Señorita, es un placer poder contemplarla. Los Ángeles es el más afortunado de tener a las dos rosas más bellas de todo California. Ah, capitán, está exagerando. No es así. En esto les aseguro que no exagero, hermosas. Ah, capitán. Mi hija y yo tenemos que regresar a nuestra hacienda. Villalonga, no dejaré que sean arrogantes después de lo que dije. Ni siquiera su hija. ¡Diego! Carmen, ¿eres tú? Sí, soy yo, tonto. Pero te ves increíble. No te reconocía. ¿Qué? ¿Acaso insinúas que era fea? No, tú nunca fuiste fea. Siempre fuiste tú, siempre, es decir, bonita. ¿Bonita? Creí que habías aprendido palabras sofisticadas en la universidad. Tendré que prestarte unos libros. Hola, don Luis. Hola, mi amigo. ¿No se ven muy tiernos? Dejémoslos solos y vayamos a planear la boda. Tendré que hacer más orbitorios en la hacienda para los futuros nietos. Creo que hablan de más, ¿no crees? Sí. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Cómo puedes? Tú y yo, pero qué rara idea, ¿cierto? Somos dos buenos amigos. Desde hace mucho tiempo. Por mucho tiempo, tal vez. California ha cambiado desde que éramos niños. Monasterio ha hecho la vida terrible para todos. ¿Qué estás planeando para defendernos? Eh, nada. ¿Qué? Diego de la Vega. ¡Qué vergüenza! Es bueno que tengamos al zorro. No, por favor. No me digas que eres su admiradora también. Al menos él es un hombre con valor y coraje. Tú aún actúas como un niño. Es horrible. ¿Qué es eso? Es feo. ¿Eso es un lazo? No combina con tu vestido. Te daré uno nuevo. ¡No quiero uno nuevo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Eres muy molesto! ¡Vete a casa! ¡Carmen! ¡Diego! Capitán, ¿qué lo trae por estos rumbos a ver a Don Luis? Asuntos militares, Don Diego. Dime, Diego, ¿qué te está pasando? Don Luis es mi mejor amigo. ¡Oh! Realmente lo siento, padre. Pero estaba demasiado aburrido en la hacienda. No puedo esperar para llegar a casa y leer mis poemas. Tienes toda la razón. Creo que exageré un poco. ¡Ay! Creo que no estoy acostumbrado a estar de pie sin haber comido. ¿Cuál es ese asunto importante del que quiere que hablemos, capitán? Don Luis. Se dice en Los Ángeles que usted me critica abiertamente. ¿Quién lo dice? ¿Esas inocentes personas que arrestó al azar para interrogarlas? Seguramente sabe que por ese tipo de insolencia podría ser que lo arrestaran. Sin embargo, estoy aquí para hacer una propuesta. Quiero casarme con su hija. ¿Carmen? Por supuesto. Eso le probará a todos que usted es leal. Y usted seguro será rico con mis tierras algún día. ¡Se lo advierto, Villalonga! Si Carmen no se convierte en mi esposa, lo voy a destruir. Volveré para cortejar a la pequeña hermosura. ¡Lárguese, capitán! Le sugiero que me reciba con todos los honores que un hombre de mi rango requiere. Padre, yo los escuché. ¿Qué vas a hacer conmigo? No te preocupes, cariño. Yo nunca le ofrecería a mi hija un bandido. Con uniforme o sin uniforme. Diego, ¿acaso estuviste en el sol mucho tiempo? ¿Por qué le dijiste todas esas tonterías a Carmen? Porque el zorro no puede casarse. Mira, Carmen es maravillosa. Y me encantaría estar todo el día con ella. Pero si me caso, sabrá quién es el zorro. Y después estará en peligro. Es mejor que esté alejada de mí. Estará a salvo. ¿Ah? ¡Diego de la Vega! ¡Buenos días, padre! ¿Dormiste bien? Buenos días, Inés. Si no vuelves inmediatamente con tu prometida y te disculpas con ella, te correré de la casa. Junto con tus libros de poesía. Sí, padre. Lo prometo. Hoy Carmen escuchará mi guitarra y mi canción. Suplicando perdón. ¿Ah? Si Inés no me hubiera dicho que eres sordo, te diría muchos mensajes para responderle a Diego. ¡Qué cobarde! ¿Enviarte en vez de venir él mismo? ¡Ay! Podría golpearlo hasta cansarme. Gracias, Bernardo. Carmen está agradecida. Disfrutó mucho la música que tocaste. ¡No te comas las flores! ¡Caballo tonto! ¡Hola, Bernardo! Oye, esas flores no son para ti. Son para la señorita Carmen. ¡Déjalas o el capitán nos freirá los dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Lo siento, capitán Pero tengo la sensación de que a la señorita Carmen tal vez no le gusten las flores ¡Flores! ¡Me dan alergia a las flores! ¡Qué bonitas! Pagarán por esto, García Sí, señor Sí, capitán Reúna a los hombres, visitaremos a Villalonga Voy a traer a esa arrogante familia a mis pies Hola, Doña Inés Trabajamos y trabajamos y trabajamos noche y día como esclavos Ay, ¿por qué tenemos que arrestar a todos en Villalonga? ¡Oh! ¡Ia! ¡Ia! ¡Diego! ¡Diego! ¡Es Carmen! ¡Está en peligro! ¡No! ¡No! Rápido, Tornado ¡Vamos, señores! ¡Muévanse! ¡No se detengan! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Usted no puede hacer esto! ¡Órdenes del capitán! ¡Vamos a arrestar a todos, señor! Serán interrogados sobre el tal Zorro Y nos los llevaremos el tiempo que necesitemos O hasta que quiera liberarlos ¿Nuestros cultivos se perderán? ¿Acaso quiere arruinarme? ¡Don Luis! ¡Ayúdenos! ¡Quítese del camino! ¡No pueden hacer esto! Estoy contigo No te preocupes Voy a sacarte de esto ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Rápido! Señorita ¡Capitán, ¿qué está haciendo aquí? Pues he venido a ver a la futura señora Monasterio. ¿Oh? ¿Y dónde podrá estar? ¿Tenemos otra invitada en la hacienda? ¡Ustedes igual que su padre! Ustedes creen que pueden obtener lo que quieran porque son rancheros de alta sociedad. ¡Pero yo los voy a poner en su lugar! ¡Zorro! Capitán, señorita, discúlpeme por venir a su casa sin haber sido invitado. Pero nuestro capitán necesita un consejo sobre modales. ¡En guardia! La llave para abrir el corazón de una dama es paciencia. Las mujeres son como poetas. ¿Sabía eso, capitán? Intente contarle sobre la belleza de las estrellas. ¡Deberías callarte! ¡Zorro! ¡Te tengo, zorro! ¡Debe haber una pelea con espadas ahí! ¡Zorro! ¡García! ¿Qué está esperando? ¡Dispárele! ¡Dispare ahora! No, en la casa. Podríamos dañar algo. ¡Ah! Oh, lo lamento mucho. ¡Capitán! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Yo primero! ¡Cirro! ¡Soldados! ¡Bloqueen las salidas! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Acel! ¡Que no escape! ¡En guardia! ¡En guardia! ¡En guardia! ¡Atrápenlo! ¡Y miren esto! ¡Atrápenlo! ¡Lo tengo! ¡García! ¡Es usted un tonto! Gracias, sargento. De nada. ¡Ladro en suelo! ¡Atrápenlo! 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 ¡Estás atrapado, zorro! ¡Oye tú! ¡Capitán! ¡Supongo que es tiempo de decir adiós! Pero estaré disponible si necesito otra lección de... ...modales. ¡Adiós! ¿A dónde se fue? ¡Trompas! ¡Encuéntrenlo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No hay señales del zorro, capitán! ¡Se esfumó! ¡No está en ningún lado! Su amigo lo ha salvado esta vez, don Luis. Tal vez no esté aquí la próxima ocasión. ¡De vuelta al cuartel! ¡Muévanse! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Señorita! Antes de irme, quería asegurarme que estuviera bien. Quiero agradecerle por su ayuda, señor zorro. ¡No debería aceptarla, pero... ...arriesgó su vida por nosotros. Debe tener cuidado, señor. No dejaré que nadie me atrape. Eso se lo prometo. ¡Rápido, tornado! ¡Como el viento! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!